Música Estamos en la esquina de Mendoza y Muñecas porque estamos viviendo esta primera edición del Yellow Friday by Tarjeta Su Crédito Felipe, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bien, la verdad que muy contento con esta gran fiesta, un gran evento de compra, así que disfrutando de lo que es esto Le contamos a la gente, Tarjeta Su Crédito propone 3 días de compras con descuentos, beneficios y promociones en un montón de comercios Sí, así es, en los comercios adheridos tenemos ofertas especiales, descuentos y promociones, así que la gente con su Tarjeta Su Crédito se acerca y ahí lo puede aprovechar Yo estoy muy en contacto con la empresa y sé que están trabajando hace muchos meses para generar estas 3 jornadas Sí, la verdad que sí, venimos trabajando hace bastante, los ejecutivos de comercio también consiguieron muy buenas promociones, lograron adherir Tenemos como 300 comercios adheridos, así que la verdad una fiesta impresionante De hecho en algunos comercios tenemos 5 y 10 cuotas sin interés y además 50% de descuento La verdad que sí, los descuentos van desde el 10% hasta incluso tenemos algunos del 50% Sí Y en todos con 5 y 10 cuotas sin interés Y estamos acá en este stand que armaron en plena peatonal donde la gente también puede venir y sacar su Tarjeta Su Crédito en el acto Sí, la idea es que la gente se acerque, pueda solicitar la Tarjeta ahí con mínimos requisitos Y se va hoy mismo a poder aprovechar todos los beneficios del Yellow Friday Bueno, este es el primer gran evento de Tarjeta Su Crédito en este 2018 pero estoy seguro que nos van a sorprender con muchos más Sí, seguro, la idea también es replicarlo a este Yellow Friday no solo en el interior acá de Tucumán Sino también llegar a las otras provincias en las que está Tarjeta Su Crédito Y bueno, después también con los otros eventos que siempre estamos acostumbrados, temas espectáculos y eso Así que vamos a seguir muy fuerte este año Bueno Felipe, en serio te quiero felicitar por el trabajo de todos estos meses Un éxito total este Yellow Friday que llegó a Tucumán Muchísimas gracias Nico por acompañarnos y por estar con nosotros siempre Así que bueno, muchas gracias Y el que no tiene Tarjeta Su Crédito se llega obviamente por San Martín 836 y se la lleva en el acto Exactamente, en el acto, con mínimos requisitos Chau 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 ¡Gracias!